Hay veces que me van a tener que acompañar en modo vlogging con el iPhone, en modo vlogging con el iPhone, con el iPhone, con el iPhone, con el iPhone, con el iPhone. Mis niños, acompáñenos, nos vamos a ir a Las Vegas. Vamos a ir a grabar cosas arregonas, vamos a ir a echar desmadre, vamos a ir a comer sabroso. Pues vean lo que el don se va a empacar a las 7 de la mañana. Bueno, ya estamos aquí en el pajarraco, con unas gafas mamonas. Mis niños, ya llegamos a Las Vegas. Esto es una larga trayectoria. Y miren dónde andamos. Estamos en el Bellagio, este es uno de los hoteles. Vean los jardines. Vean esa mam... Estamos llegando al Palacio de César. ¿El César vivió aquí? No, obviamente César no vive ahí. Ya decía yo. Vean la fuentecita. Todo el lobby. Mis niños, ya llegamos a las tiendas del Palacio de César. Miren el techo de esta madre. Ahora vean esto. Aquí es como si estuvieran en un pueblito italiano. Vean la calle. Chingos de tiendas, comidita, heladerías. Nada más. El Coliseo ahí, partido en nuevo. Como pueden ver, aquí hay puras tiendas mamalonas. Vean lo que nos vamos a empinar. Una yarda de Long Island. Pues aquí es lo que la señorita compra make-up. Donde se va a chingar su yarda. Vean esa madre. Literalmente es una pincha yarda llena de alcohol. Ahí les iré contando cómo nos da. Niños, vean este centro comercial. Parece que estamos en Europa. O sea, de verdad ven el trabajo que tiene esa estructura. Y les vamos a ir dando updates también de la yarda. Le vamos poquito a poquito. Arquelones. Estamos chambeando. Aquí en vez de trajineras, nos llegamos a encontrar góndolas venecianas. Por cierto, la yarda todavía no se acaba. Vean esta madre. ¿Qué tal, eh? Intelligent Disinfection Door. Venimos a un karaoke coreano. En Las Vegas. Vean nada más. Privado. Par de micrófonos. Y tenemos la pantalla. Vean nada más. Está chingón. Que parece que estamos en París. Pero miren la bronca. Está más chingón. Venimos en Uber. Miren que llegó. Una macana. Mis niños. Vamos a algo que se llama Las Vegas Speedway. Vamos a ir a probar unas naves en la pista. Y escogí un Shelly GT500 de los nuevos. Porque me muero ganas de manejar ese coche. Curiosamente. No quiero que vean que qué mamón. Pero todos los demás que estaban ahí ya los he manejado. La señorita aquí pidió la cura NSX. Miren. Vista. 488. GT. Aventador. Huracán. Gallardo. Gallardo. Pero de todos. Hasta los RS que están ahí atrás. El que más me emociona de manejar. Es este. Pinche bestia. Yo no sé por qué. Pero. Vean. Está cerdísimo. Me volvió loco. Ya tenemos paletas. La misma configuración de la caja del Ford GT. Se ve. Se ve bastante bien. Me da mucha curiosidad cómo se maneja esto en la pista. Vamos. Vamos. Off-shift. Off-shift. Keep it up. Up. Bar in left. Accelerate. Off-shift. Off-shift. Are you having fun? Yeah. You're pretty good, actually. Keep it up. Let's go. Accelerate. Off-shift. All right. Good job. Thank you. Good driving. Damn. You go tracking out there in Mexico? No. No. Not so much. Some much? Miren cuántos fierros. Ahí está el 488 pasta. Digo, pista. Está muy bonito. Pinche escándalo que están haciendo. Les tengo que gritar, pero vean nada más. Muy sexy. Trae semi-slicks para la pista, para darle duro. Como en la escudería. Sin tapetitos. En absolutamente nada. Vean las manijas. Bueno, es para jalar la puerta. Aquí se abre. Y vean nada más. Qué bonito. Y aquí tenemos un GT2 RS. Medio madreado, pero sigue siendo un GT2 RS. También está muy sexy. Vean ese alerón. Un amastroso. Y al lado están los hermanitos. De todos los colores. Comenten qué les parece. Miren el volante. Ya está desgastadón. Alcántara roja. Bucket seats. Pero este sí. Como buen Porsche. Que brita en todos lados. Muy, muy bonito. Muy sexy. Y este trae el Vaisa. O como se diga esa madre. Vaisa. Vaisa. Mis niños. Nos vamos a subir a un helicóptero. Y vamos a ir a dar un tour en el Gran Cañón. Vamos a pasar por un lago. ¿Cuál? El Lake Mía. Como dato curioso. Y vamos a caminar en un puente de cristal ahí en el Cañón. Nos vamos a subir a esa madre. A ver si no me regañan. Que dicen que no podemos agarrar. A mi pedo. Siempre rompiendo las reglas para ustedes. Esa es la libélula en la que nos vamos a montar. A ver si no se cae. A ver, súbase. ¿Quieres que yo me subo primero? Sí. Me voy a ir. Mis niños. Ya llegamos al Skywalk. Y me acabo de dar cuenta que todo lo que les venía diciendo en el Chopper. Vale o madres. No se escuchó absolutamente nada. Lo que nos estaba diciendo del Capi. Es que el Gran Cañón. 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 Perdón. Estar pensando en dos idiomas al mismo tiempo. Cabrón. El Gran Cañón. Tiene la misma distancia. Que la carretera de Los Ángeles a Las Vegas. Y la presa que vimos también. Tiene suficiente concreto. Para ser una carretera de 16 carriles de Boston. A no sé dónde. A Massacre. No, no. A Massachusetts a Los Ángeles. Solo así. Miren. Está chistoso, ¿no? Y aquí ven la señorita de Boston, Massachusetts. Al lado de mí. Estoy haciendo un berrinchote. Porque fue un Skywalk. Que es así como un pedazo de dona. Con vidrio blindado. Donde puedes ver abajo. Me cobraron 50 dólares para pasar. Y no me dejaron grabar. Me hicieron pasar por un detector de metales. Estoy haciendo un berrinche. Porque no les puedo enseñar eso. Pero bueno. Ahorita tratamos de hacer algo al respecto. No saben con qué estamos aquí. O sea, no saben la emoción que tengo con ustedes. Miren nada más lo que les voy a enseñar. Lo que está atrás de mí. Miren, es un Koenigsegg CCR morado. Con un interior único. Vean qué belleza del coche. Está hermoso. Ahí ven el color que le pusieron. Pero este modelo es un poco anterior. Es manual. Pero ven qué belleza. Mis niños, ven esa chingadera. Cómo me está guiñando los ojitos. Joder. Es un puto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!